Los 4 mejores rotuladores para ropa permanentes, nuestra selección. He comprado el E8040 una colada marcador 001-BC para mi oficina y estoy muy contento con mi compra. El marcador es muy cómodo de usar, y la tinta es de muy buena calidad. La tinta es a prueba de agua y no se desvanece fácilmente, lo que me permite marcar documentos importantes y que se mantengan claros y legibles. El marcador tiene una punta fina y es muy preciso. Me encanta que tenga una tapa para evitar que se seque la tinta. El diseño es moderno y elegante, y el marcador se ajusta perfectamente a mi mano. Me encanta el E8040 una colada marcador 001-BC y lo recomendaría a otros. He estado usando los rotuladores permanentes Amazon Basics durante un tiempo y estoy muy contento con ellos. Son muy resistentes al agua, lo que me permite escribir en superficies exteriores sin preocuparme por el clima. El paquete de 24 rotuladores viene con una variedad de colores brillantes, lo que hace que sea fácil destacar cualquier cosa que quiera. El precio es muy asequible, lo que los hace una excelente opción para todos los presupuestos. En general, estoy muy satisfecho con los rotuladores permanentes Amazon Basics y los recomiendo encarecidamente. He estado usando los rotuladores para tela de Amazon Basics durante unas semanas, y estoy impresionado con la calidad de los productos. Los rotuladores son de buena calidad, y tienen una punta fina que permite hacer líneas muy precisas. El color es muy intenso y se fija bien a la tela. También me gusta que los rotuladores sean resistentes al agua, lo que los hace perfectos para trabajar con telas impermeables. Los rotuladores vienen en una variedad de colores, lo que me permite crear obras de arte únicas. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estos rotuladores a cualquiera que busque un producto de calidad. He estado usando los Sint REN 25 Rotuladores Ropa Textil Pintura Permanente para mis proyectos de manualidades y estoy muy contento con el resultado. Estos rotuladores tienen una excelente calidad y los colores son muy vibrantes. Los rotuladores son seguros para el lavado, lo que significa que la pintura permanecerá en su lugar incluso después de lavar la tela. Viene con 20 colores diferentes, lo que me da muchas opciones para elegir. Además, hay 5 plantillas para ayudarme a crear diseños interesantes. Estoy muy contento con este producto, y lo recomiendo a cualquiera que quiera pintar en tela. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.